Desde el gobierno de Esteban, brindamos las herramientas y generamos las condiciones para que las mujeres salgan adelante, expresó la titular del Instituto Estatal de la Mujer, Alejandra Terrones Ochoa, al invitar a todas las duranguenses a ser parte de la extensa y activa agenda durante el mes de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Les comento que desde el Instituto Estatal de las Mujeres, trabajamos en tres ejes rectores, que son la igualdad, el empoderamiento económico y la prevención de la violencia. Es por eso que este mes tendremos una agenda muy intensa, muy activa, comentarles que no es solo este mes, sino todos los meses del año, pero les comento que en este sentido tendremos varias acciones, como lo es el próximo 8 de marzo, una conferencia magistral en la que nos acompañará Michelle Rodríguez, actriz, cantante, influencer. Tendremos con ella la conferencia magistral Mujeres con Valor. Comentarles que debido al gran interés de asistir de muchísimas mujeres duranguenses, hemos cambiado de sede, las citas a las 10 de la mañana en el Auditorio del Pueblo. Las esperamos para que unidas conmemoremos esta importante fecha. Les comento que también estaremos trabajando en todas esas acciones que nos permiten mover los cimientos. Les comento que este año tendremos la inauguración de la primera etapa de los puntos Violeta, en la que podremos atender a 27 municipios con personal especializado. Una atención de manera directa con todas esas mujeres a las que se les complica venir hasta la capital, pero llegaremos hasta 27 municipios de nuestro Estado. Esta es una inversión histórica, ya que nuestro gobernador no solo se ha manifestado en favor de todas las mujeres, sino se ha ocupado en estarnos brindando de las herramientas para poder salir adelante.